Bueno, el pasado 17 de enero se cumplieron los 35 años del fallecimiento del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa y el pasado 10 de marzo, los 88 años de su nacimiento, un día antes de mi cumpleaños, el nacimiento de Zitarrosa. Pero hace pocos días, el 31 de marzo, se cumplió el aniversario número 40, esto sí que duele porque la verdad que ha pasado mucho tiempo, de su retorno al Uruguay luego de su exilio, sin dudas uno de los hechos políticos culturales más importantes de la historia reciente del país y no exagero en lo más mínimo, no tengo ningún temor al decir esto porque fue realmente así por todo lo que vamos a comentar ahora. Ya en el MOBA, aquellos que estén conectados pueden ver un video muy cortito acerca de lo que se vivió ese día y después vamos a estar repasando, por supuesto, audios de ese día, alguna foto y algún video más. Pero para que tengan una idea, aquellos que por ahí no conocen la historia, bueno, ya lo pueden ir viendo a través del MOBA. Luego de desempeñarse en varias tareas, entre ellas locutor de radio y periodista, tiene una pata ahí que nos conecta también con Alfredo, Zitarrosa debutó artísticamente en Uruguay en los años 60's, cuando ya se acercaba a cumplir los 30 años. O sea, debutó bastante grande. El Toto lo encontró tarde. Claro, y ahí viene la anécdota del Toto, que hemos hecho varias veces, pero que es cierta. O sea, no es un invento nuestro, sino que el Toto de Asilveira realmente dijo que él fue el que lo convenció a Zitarrosa de que se dedicara al canto. Le dijo, muchachito... Me dijo, no, 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 tú no me conto. Cosa que no pasó en ninguna entrevista, estuve viendo varias. Zitarrosa mencionó al Toto de Asilveira. Si en algún momento lo querés escuchar, yo tengo el labio del Toto diciendo que lo descubrió que yo tengo que pasar a Beto. Ahora, ya. Se lo paso, se lo paso. Porque ayer iba... Dura dos minutos veintinueve. Es un poco largo. Por eso, capaz que va a terminar. Es un poco largo. Porque ayer te iba a llamar para esto y dijiste, no lo quiero molestar, Andrés. Ah, me estoy acostando muy tarde. Pero bueno, nada. A partir de ahí, de ese debut artístico en el Uruguay, antes él había actuado en otros países, como por ejemplo Perú y Bolivia, en donde estuvo viviendo, su notoriedad fue bastante importante, convirtiéndose en un cantautor reconocido en nuestro país y también en la región, incluso tocando en el Luna Park en Buenos Aires y participando en el Festival Cosquín de 1966, también en Argentina, que es bastante famoso hasta el día de hoy, ¿no? Ahora está el Cosquín Rock también, pero antes era más que nada de música popular, ¿no? Y ahí Cita Rosa se sentía como pez en el agua. Ese mismo año sacó su primer LP, ¿no? Long Play. Long Play. ¿Está bien así? Sí. Long Play. No confundir con la calle Pou, que es otra cosa. Qué moderno. Que también es LP, ¿no? Se llamaba Canta Cita Rosa, que fue un gran éxito y una verdadera catapulta para lo que terminó siendo su exitosísima carrera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. ¿Quién no, Beto? Vienen tomando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Bueno, estamos escuchando La Vuelta de Obligado. Antes el candome del olvido, ¿no? Para arrancar ahora La Vuelta de Obligado, que justamente es un tema que estaba en ese disco que yo decía, su primer Long Play en el año 1966 de Canta Cita Rosa. Sus letras en clave de izquierda y con un fuerte compromiso social, así como su militancia en el Partido Comunista y más tarde en el Frente Amplio a partir de su fundación en 1971, hicieron que su permanencia en el Uruguay se tornara insostenible al producirse el golpe de Estado. Me acuerdo cuando el Partido Comunista cumplió 80 años en Uruguay, que había una campaña en la calle, digamos, de pegatinas, digamos, y decía la foto de alguien famoso y un comunista. Decía, pues está, tenía las referencias a los 80 años, y uno de los elegidos, así, en esa suerte de Dream Team de comunistas uruguayos era Alfredo. Canta Rosa, ¿no? A nivel de la cultura, probablemente el comunista más importante, digamos, o destacado, ¿no? Para sacar la palabra importante. Primero se fue a Argentina en el año 76, bancó bastante la dictadura aquí, ¿eh? Tres años. En el 76 se fue a Argentina, pero claro, ¿qué pasó en el 76? Enseguida hubo golpe de Estado ahí. Y no estaba muy seguro. No ganaba para disgusto. No, no, no. Y después se fue a Madrid, en donde no cuajó demasiado, digamos, no se sintió tan cómodo. Y se había, menos mal que ahí se había muerto Franco, hacía nada. Nada. En el 75 muere Franco, y él llega un poquito después de eso. Y bueno, ya había libertad en España, pero bueno, es como que no se halló tanto en España, más allá de que él tenía una gran expectativa de poder echar raíces un poquito en España. Y más tarde se fue a México, en donde permaneció cuatro años, como tantos uruguayos que en la dictadura terminaron recalando en ese país. Con Gonzalo Delgado, por ejemplo. Por ejemplo, Gonzalo Delgado. Entre otros. Y muchos comunistas. Como Gonzalo Delgado. Como Gonzalo Delgado, exactamente. O los papás de Gonzalo Delgado en aquel momento, ¿no? Bueno, hasta que en 1983 decidió volver a Buenos Aires, aprovechando la reapertura democrática en la vecina orilla, para estar más cerca de nuestro país. Vamos a escuchar esta nota que se la hizo un periodista mexicano, Gilberto Marcos, cuando él estaba ya decidiendo dejar México para retornar al Río de la Plata y empezar, digamos, una nueva etapa en Buenos Aires. Fíjense las razones por las cuales él decide, justamente, emprender ese viaje. ¿Por qué se va de México? ¿Por qué va a radicar a Buenos Aires-Argentino? Bueno, hay una apertura hacia la democracia en la Argentina. Y, por otro lado, la Argentina es un país que está exactamente al lado del mío. Para mí es una forma de acercarme a mi país, viajar a la Argentina. Estoy de otro lado del río, allí en Buenos Aires. ¿Desde cuándo es usted exiliado político de Uruguay? Desde el año 76. ¿Cuáles son las razones concretas de su exilio? Las prohibiciones. Nosotros fuimos prohibidos, varios artistas. Y aunque yo ya tenía cinco años de estar prohibido, de hecho, en mi país, porque yo no podía cantar en Uruguay ya desde el 71, el caso es que con la aparición de un decreto de prohibición definitivo de mis canciones, de la producción de discos, su difusión e incluso hasta de su tenencia, esta prohibición abarcaba incluso la tenencia del disco, se consideraba un delito. Yo consideré que ha llegado el momento de retirarme. Yo voy a estar allí para cantar, que es lo que debo hacer en mi papel, y cantar cerca de mi tierra es importante para nuestros compañeros que han luchado todos estos años allá y que están a punto de derribar la dictadura. La mía va a ser una aportación más, una aportación de la canción, que el conjunto de los trabajos del pueblo, de sus luchas, está diciendo siempre, no estás solo, no estás solo. De modo que no, yo no voy a preparar nada. En todo caso, yo estoy preparado para volver desde que salí. Mi valija está hecha. Y en cuanto pueda, voy a cruzar el río. Era de las cosas que tenías que guardar, ¿no? Cuando había una inspección, de repente, en tu casa, que entraban los muchachos a ver que si había material subversivo. No, Zita Rosa no. Dijo, Zita Rosa, mételo dentro del palito ortega. O tiralo al water porque estaba todo mal. Con lo que sale. Beto, antes que nada, aportá lo que me dijiste que está súper interesante, que tiene que ver con, digamos, las actividades que desempeñaba en México Zita Rosa. Alfredo, buenos días, buenas tardes. Alfredo trabajaba, desde su casa tenía un programa de radio, lo llamaba casi en privado, que por, nada, coleccionista lo tengo guardado muchos años, que él para una radio de México siempre llamaba casi en privado. Como cuatro años lo hizo en México. Bien. Bueno, despuntando el vicio del periodismo que ya había desarrollado en Uruguay, trabajando en Radio El Espectador. Nosotros con Andrés, que trabajamos mucho tiempo en El Espectador, veíamos las fotos de Zita Rosa ahí. Y la verdad que era como una sensación muy fuerte trabajar en esa misma casa que había trabajado Zita Rosa. Y ver, tipo, la caída de esa casa, de ver cómo pasó de Zita Rosa a nosotros, ¿no? Esa segunda parte no la deberíamos haber dicho, pero creo que fue peor después de nosotros. No, ni que hablar. Por eso era un proceso inexorable. Igual yo sigo ahí, ¿viste? Tratando de que no levante. Es otra, es otra, es otra. ¿De quién no levante? Es otra, es otra, es otra. No queremos que se recupere. Y lo otro interesante sobre lo que él decía de su decisión de irse del Uruguay en aquel momento, vieron que él dijo las prohibiciones, ¿no? La censura. Hablé con Guille Pellegrino, que es un escritor uruguayo, que escribió dos libros de Zita Rosa, muy interesantes, biográficos además, y él me decía que la situación de Zita Rosa en el Uruguay era absolutamente insostenible, que bancó mucho tiempo, que hubo una cantidad de censuras y prohibiciones efectivamente, pero aparte incluso allanamientos. Él tenía aparte un comité de base en Las Toscas cuando vivía ahí, y ahí le allanaban y demás. Bueno, era un hombre muy valiente, ¿no? ¿Vieron lo que dijo al final del audio? A mí me gustó mucho. Apenas paga voy a volver. Tiene la valija armada, ¿no? Todo ese concepto, ¿no? Y él tenía esa sensación muy fuerte de desasosiego por no estar en el Uruguay, ¿no? Y eso es particularmente interesante y le pasó mucho a esa generación. Y algo adicional a eso, en su tarea, le complicó mucho la composición. Dicho por él mismo esto, ¿no? Fue un periodo, cuando él estuvo afuera, de no tanta composición, porque le faltaba el arraigo, le faltaba su país, y en ese aspecto a él le costaba mucho componer. Que no es la historia de todos los artistas, porque algunos cuando se sienten más desarraigados, más solos, es cuando les surge lo mejor. Capaz que él necesitaba tener como cierta estabilidad. Sí, sí. Estar en su ámbito, ver determinadas cosas, ¿no? Afectos, lugares que le permitieran componer. Al fin y al cabo, lo que inspira a cada uno es sumamente personal. No, ni qué hablar. Pero es verdad que en los momentos de desasosiego, por ejemplo, en el desamor, muchos artistas se sienten mucho más proclives a componer. Como por ejemplo Jaime Ross, que lo ha dicho muchas veces, la mejor manera de componer es cuando una mujer te dejó. Claro. Él dice eso, ¿no? Me causa gracia, pero es absolutamente cierto, porque hay varios que dicen lo mismo. Bueno, una vez en Argentina... Después estamos nosotros que nos dejan las mujeres, pero no generamos nada. Sí, a mí no me sirvió de mucho que me dejaran, a ver si vuelvo a ver si puedo. No te inspiro nada. No, no, no. Sabés que probé ni un poema, nada. ¿Por qué no volvés? Porque de última me quisiste favorecer y no hiciste nada bueno. Bueno, una vez en Argentina protagonizó tres recitales en el Luna Park. O sea que ya en Argentina su vuelta fue importante, ¿no? Fue... Viene un artista importante. Y en un momento de reapertura democrática, con todo lo que siempre hablamos que existía en aquella época en el Río de la Plata con una energía totalmente diferente, ¿no? Y que allá se adelantó el retorno democrático. Totalmente. Ya en el 83 ya, bueno, asume Alfonsín. Y tuvo una actuación memorable en un programa que se llamaba Argentinísima que nosotros en el 2021, no me equivoco, ya hablamos de eso cuando recomendamos la gran producción de Gustavo Señorele en Pasaron Cosas Uy, que son videos dedicados a los diferentes años del Uruguay a partir de 1983. Y ahora, Andrés, no sé hasta qué año llegó. No, estás... Arranca bastante antes. No, ahí del 70, ¿no? Ahí del 60 y pico. Bueno, había arrancó en el 83, ¿no? Sí, después él empezó de atrás para adelante y ahora están procesando el del 96. Bueno, te voy a decir una cosa que es muy cierta. ¿Sabés por qué no los vi más? Yo vi tres o cuatro los primeros y después no los vi más porque no podía ya aguantar las emociones que me generaban. ¿En serio? No, 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 salado ya. Y ayer volví a ver esta producción. Y ahí te diste cuenta por qué los habías dejado de ver. Claro, no lo veo más porque me hace mal, ¿viste? Como ver coco. Claro, claro, sí, sí. No, y me pongo a llorar mal, pero como un marrano, ¿no? Los marranos lloran, ¿no? Sí, yo digo esa. Si querés llorar, llorás. Claro, no, pero lleva un momento que estás solo ahí y te sentís un desgraciado. Vas a ir, ¿viste? El objeto cortante. Frente a la computadora y dices, no, no puedo estar llorando, es un desastre. Y ahí, terminemos con esto. Te titás con la computadora. No, no, no. El balcón, la computadora abrazada. Yo soy de ese llanto fácil, me llamás, lloramos juntos, dejate joder, hijo, no te reprimas. Es de mucha emoción, la verdad. Y nada, en ese programa argentinísima que se emitía en el viejo ATC. Qué lindo nombre. Argentinísima. No, es espectacular. Y era en ATC, que era el canal, si no me equivoco, corríjame usted, pero era el canal... Claro, como Canal 5. Claro, era el canal estatal, no me salía la palabra. Y bueno, nada, eso es lo que les venía diciendo, ¿no? Las imágenes y los sonidos de ese programa podrían emocionar hasta el más frío e inanimado de los seres vivos, como por ejemplo yo, que me emocionó. Vamos a escuchar el audio número 4, que es justamente Adagio a mi país, cantado en vivo en ese programa. A ver. Mientras escuchamos esto, que vamos a escuchar un ratito porque vale la pena. También en el MOV hay un video que es de ese día, que no tiene por qué quedar exactamente compaginado, no importa, pero para que ustedes vean lo que era la imagen de esa tribuna cargada de banderas uruguayas, de gente que ya seguramente paladeaba que Citarroce iba a volver al Uruguay y que también quería volver al Uruguay, ¿no? Esa gente y era una manera de acercarse al país yendo a ver este recital que era de un programa de televisión, pero que con el ritmo de la noche en los 90 tenía tribunas. Claro. Tenía tribunas bastante grandes porque había bastante gente, yo diría cientos de personas, ¿no? y vamos a escuchar un poquito más. Eran momentos en que Citarroce decía que ya no cantaba bien, fíjense, él decía que ya no cantaba bien porque decía que se había fumado cientos de miles de cigarrillos a esta altura de su vida. Otro punto de contacto con Jaime Roja que lo trajimos una vez, él siempre decía que no le gustaba su voz hasta que al final se tuvo que convencer y bueno, no quería cantar porque le daba vergüenza si quiere la voz de ese timbre tan particular. Mirá, Citarroce ayer estuve viendo varias entrevistas y él decía que cuando era un niño claro, tenía la voz finita y cantaba muy bien entonces lo llevaban ya sea en Montevideo cuando vivió en Montevideo y también cuando vivió en zonas más rurales porque esa también es una mistura interesante que después se refleja en su obra y lo llevaban de casa en casa para que él cantara y medio que le festejaban y no sé qué y a él le daba mucha vergüenza. Mirá, Efraín, ¡todo bien! Claro, y dice y lo mantengo hasta ahora decía él, ese miedo escénico de cuando voy a cantar y recuerdo aquella época que me daba muchísima vergüenza y decía en esa época sí cantaba bien pero ahora no producto del consumo de tabaco que según él lo había perjudicado mucho. vamos a escuchar el audio original pero del final cuando termina la actuación de Zita Rosa lo que dice el locutor el presentador del programa. final todos los que han seguido los que han seguido este recital del juglar latinoamericano del cantor de su pueblo Alfredo Zita Rosa es espectacular el efecto ¿no? se suben unas viejas a saludarlo bueno, iba a contar eso porque es muy emocionante también cuando termina Zita Rosa va por un pasillo a saludar a la gente y la gente al principio no se anima sí, pero se sube una y se le tira todo la Zita Rosa el primero es un niño que va y lo abraza y a partir de ahí como dice Andrés aparecen una cantidad de señoras que lo empiezan a abrazar y de repente desaparece Zita Rosa desaparece es como la señora aquella de adultos le tocaron el violín a Becho claro la de Luis Miguel desaparece Zita Rosa no solamente por la señora sino por los niños por todo por los hombres que van subiendo allí y lo rodean lo abrazan y lo hacen desaparecer de la imagen con muchas banderas de Uruguay muchísimas banderas de Uruguay que emocionante ahora se va a ver seguramente en el video que es un poquito largo si lo hacen ahora habría banderas de Nacional y de Peñarol por cierto en el momento por suerte no ahí lo están adelantando muy bien me parece bárbaro ahí ven las banderas de Uruguay yo no sé si hay alguna del Frente Amplio a él va digamos caminando aquellos que están y pueden conéctense porque vale la pena y esto está todo reflejado en Pasaron Cosas Subas y además y de repente hay un niño que está con un equipo de gimnasia como se decía antes un jogging o algo así marca Deport ahí aparece marca Deport Hit seguramente es el primero y después ahí Luis Miguel ahí me parece la primera señora y una sucesión de hecho va a ser noso de la que participan Teresa Elma Ella Élida Gloria Amel Susana desaparece de la imagen desaparece de la imagen apareció dos meses después Totalmente destrozado Aparte niño las banderas es muy emocionante la verdad sobre todo por el contexto que se estaba viviendo en la época Él se lo ve bastante besuqueiro Alfredo como que no ponía distancia para nada para nada y eso se va a ver también reflejado cuando vuelve al Uruguay y cuando vuelve bueno el 31 de marzo del año 84 por eso se están cumpliendo 40 años El país en ese momento Aure era gobernado por la dictadura ya que las elecciones de ese año fueron recién en noviembre y Julio María Sanguinetti asumió como presidente constitucional en marzo del 85 casi un año después o sea que él llega todavía cuando estaba la dictadura y era una dictadura que estaban retiradas pero todavía estaban pasando cosas muy duras Muchas gracias no le debe haber hecho ¿Qué le costaba Alfredo? Pero bancaron y Zita Rosa cumplió cumplió con aquello de cuando pueda voy a volver y fue el primero en volver me refiero a las figuras más conocidas fue el primero en volver y por eso ocasionó todo lo que generó No te olvides del pago si te vas a la ciudad Bueno decía todavía contexto de dictadura en este marzo de 1984 se da el asesinato de Roslick también en ese año que fue el último asesinato de la dictadura un médico que fue raptado de su casa y asesinado por la propia dictadura que fue devastador fue tremendo el año antes en el 83 había habido una cacería muy fuerte también contra la UJC la juventud del Partido Comunista 16 de abril del 84 el asesinato de Roslick inmediatamente después de la llegada de Zita Rosa dos semanas fíjate un golpe muy positivo muy de ánimo y después eso que fue devastador me imagino también trato de imaginarme de ponerme un poco en los zapatos de él los nervios que habrá pasado y onda llega y a las dos semanas pasa eso y decir bueno habré hecho bien en volver seguramente 16 de abril 5 años antes del voto amarillo que fue un 16 de abril del 89 del 89 el año que fallece Zita Rosa bueno miles de personas en ese contexto todavía de dictadura fueron a recibirlo al aeropuerto incluyendo a decenas de referentes de la cultura nacional que no se habían ido pero sobre todo con una energía y un entusiasmo que reflejaban justamente lo que todos ya se imaginaban la proximidad del final de la oscuridad no hay palabras que expresen lo que uno siente cuando el sentimiento es tan intenso una enorme emoción una gran alegría una gran felicidad bueno eso es lo que decían en el aeropuerto el aeropuerto es el aeropuerto viejo por supuesto lleno 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 de gente le regalaron una especie de guitarra hecha con flores y él la levantó en ese momento del aeropuerto y todos festejaban y gritaban cita rosa cita rosa hay audios allí notas que hacían la presa por ejemplo a Cristina Fernández a Homero Rodríguez Taveira que él dice yo también soy colega porque era el alocutor Cristina estaba con Néstor o fue solo decía el tipo que no entendía nada estaba con Washington era muy joven Cristina en esa época estaba con Washington Carrasco exactamente el dúo famoso espectacular del canto popular de Washington y Cristina exactamente bueno miles de personas siguieron también su recorrido por la ciudad por lo que estuve viendo las imágenes viste que eran el aeropuerto viejo agarraron la avenida Las Américas y después ya la rambla metieron rambluna y era muy divertido verlas las imágenes porque claro era verano todavía y era que estaban en la playa con la reposera y estaban con la reposera ¿entendés? algunos de de York el torso desnudo y muchos con las banderas de Uruguay y también del Frente Amplio pero sobre todo banderas de Uruguay y por supuesto una gran caravana porque lo siguieron en autos en camiones en ómnibus todo con banderas con carteles bienvenido flaco gracias por volver todas esas cosas y la gente digamos en los costados de los caminos digamos en las aceras ahí en las veredas allí en la rambla que es muy gracioso porque la gente estaba en la playa y se ve que subieron rápido para ver quién pasaba y nada iba el auto muy lento iba el auto así y él saludaba a todo el mundo muy efusivo como decías vos que él no digamos no escatimaba en los saludos ahí se ve una foto en relación a eso ahí no sé si está saludando está pidiendo el de la moto que se rompó los huevos dejame tranquilo un rato y bueno se dice la crónica de la época que demoró siete horas en llegar a EBU en donde más o menos lo que hacemos ahora nosotros para venir desde el Prado a Agarrar 25 de Mayo más o menos siete ocho días imagínate claro siendo un don nadie bueno nada iba muy lento iba saludando entonces claro mucha gente en la calle demoró un tocazo en llegar ahí a EBU en Ciudad Vieja que fueron todos por la rambla y ahí también ya en EBU le hicieron un homenaje y había una multitud esperando esperándolo lo que no soy capaz de decir algo abrumador que ha sido para mí este recibimiento que ustedes me preguntaron en la tarde de hoy abrumador yo creo que esa era la palabra y él llegó a decir y esto me lo dijo también Guille Pellegrino a quien le mando un gran saludo que había sido la experiencia más importante de toda su vida la más emotiva y la más importante de toda su vida la que vivió aquel 31 de marzo del año 1984 la organización de la bienvenida que se llamó en aquel momento el desexilio corrió por cuenta de la asociación de músicos populares del Uruguay ADEMPU que pocos días después el 7 de abril organizó un festival musical en el estadio Luis Francini que supuso la primera presentación de Zita Rosa tras su regreso las imágenes del Francini ese día están espectaculares había un montonazo de gente y Zita Rosa tocó pero muy brevemente digamos y después se presentó en el estadio Centenario ya como más oficial pero la primera presentación fue una semana después de su retorno el 7 de abril de 1984 y en ese evento fijate los nombres estaba Dino Rumbo Jaime Ross Larbanoa Carrero y Carlos Benavides ¿sabes quién estaba también? Vera Cienra también tenemos una buena anécdota para compartir exactamente estaban allí todos ellos recibiendo a Zita Rosa que era como la especie del regreso del hijo del hijo prodio o sea el referente cultural y del canto popular uruguayo por excelencia que estaba volviendo al Uruguay ¡Gracias! ¡Gracias! Pecho toca el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Bueno, esta es una de las canciones de las cuales Gita Rosa se enorgullecía Dicho por él mismo en una entrevista que vi del año 77 que le hicieron en España cuando él estaba viviendo allí y le preguntaron, ¿te enorgulleces de todas las canciones que escribiste? No, dijo, no, no, no Y él nombró una serie de canciones entre las cuales está esta, está Estefana está Doña Soledad Sí, Candomba del Olvido Una cantidad, una cantidad de canciones Ahí va, todas las que pasamos aquí estaban en ese grupo pero dijo, ¿otras canciones? La verdad que no No digo que me arrepiento de haberlas escrito pero no me siento tan a gusto con lo que hice En una entrevista en la cual se pegó bastante palos Gita Rosa y el periodista le preguntó ¿Te sentís mejor intérprete o autor, digamos? Y él dijo, no creo ser bueno en ninguna de las dos cosas o no creo ser tan bueno en ninguna de las dos cosas Dijo Es tipo Carlito Peinado Es un intérprete que compone o un compositor que interpreta Y él dijo, no, vos sabés que yo qué sé Bueno Es que los más grandes somos los más humildes Lo decimos siempre Pero si estás diciendo somos ya dejás de ser humilde Es la idea Porque eso lo dijo vamos a explicarle que eso lo dijo un capitán de la selección uruguaya de fútbol Que no puse a decir quién es pero fue Ronald Pablo Montero Ah, bueno También con las patadas que tiraba Julio, Julio Los más grandes somos los más humildes Por Dios Yo estaba escuchando y no podía creer Kingao Y Julio, claro A mí me pasa lo mismo Bueno Volviendo al eje Como decíamos anteriormente Gita Rosa murió solo 5 años después de su regreso Con apenas 52 años ¿Vos sabés que? Este dato me sorprendió en realidad Pero sí, era súper joven Llegó muy joven Claro, siendo joven parecía más viejo de lo que era Pero es algo común en la época Perdón la ignorancia ¿Pero de qué falleció? De cáncer Sí, sí ¿Se fumaba hasta? Sí Se fumaba mucho, sí Bueno, esto no le impidió tener una actividad discográfica intensa con 20 discos editados en esa etapa de su retorno al Uruguay, ¿no? No, todo es long play obviamente No, pero era un momento distinto también en la música, Santi donde se editaba mucho donde los estudios de grabación tenían otra manera de trabajar muy distinta a la que tienen ahora La gente compraba discos La gente compraba Claro Vos hacías un concierto y ese concierto en vivo ya era un disco Entonces, claro, todo así Y por supuesto que hicieron varios discos El Retorno El Retorno Y pa, pa, discos, discos Y la gente compraba, compraba, compraba por la efervescencia que había que era totalmente lógica Y me decía Guille Pelegrino que ya lo mencioné varias veces pero bueno Es como que hubiera estado presente Es un irudito de la vida de Cita Rosa y él me decía que, claro cuando llegó la típica tenía laburo para todos lados iba de un lado para el otro pero después esa efervescencia fue bajando y ya el trabajo no era tan, tan, tan importante y terminó yendo a trabajar también al exterior a tocar el exterior y demás porque en Uruguay ya no era tan requerido como en el comienzo como cuando llegó Eso es bastante lógico y pasa mucho y pasa mucho en el Uruguayo Eso te iba a decir Y es muy uruguayo Pero más allá de los cientos de homenajes que recibió tras su muerte de todo tipo y color, por cierto porque tiene una sala tiene calle tiene todo, todo, todo es impresionante Su legado es absolutamente incalculable como una de las voces y las plumas más distintivas de la identidad nacional Su capacidad de emocionar y conmover su dignidad su coherencia y valentía han traspasado generaciones e incluso banderas políticas para convertirlo en un auténtico patrimonio sonoro y cultural de los uruguayos Nuestras canciones son tristes Nuestras canciones uruguayas No es que sean tristes El uruguayo es un hombre reflexivo positivista generoso honrado y muy valiente Recuerdo los primeros comentarios respecto a mi forma de cantar de amigos y otros que no lo son Se decía Canta la Uruguaya y hacía mucho que no escuchábamos cantar en uruguayo Claro el nuestro es un país intermediario entre dos enormes estados En nuestro país se escuchaba mucho la música argentina desde años y años atrás y cantar a la uruguaya al parecer era mi mérito resultaba ser mi mérito en aquel momento indeliberado por supuesto Mi canción cuando ha incursionado en política lo ha hecho por razones de dignidad no puede permanecer ajeno el cantor a lo que le pasa a su gente en realidad mi canción no es política lo ha sido deliberadamente en ciertas coyunturas en mi país y fuera de mi país aquellas canciones que tienen una más clara definición ideológica parecen ser de corte político pero cuando la canción dice Stephanie por el dinero has olvidado al obrero y al señor o cuando la canción dice mi país que tristeza la pobreza y el rencor o el sol del pueblo alumbrará nuevamente está hablando a nombre de una colectividad humana de una determinada región del mundo que es mi tierra y en términos ideológicos claros de modo que nadie se llame error respecto a la condición de clase de mi canción esto último de la condición de clase lo pinta de cuerpo de cuerpo entero y fue una de las cosas por las que más luchó él entendía que que el trabajador y la revolución del trabajador era lo que lo que iba a cambiar el mundo lo entendía y lo entendió hasta el final de su vida y bueno gran parte de su obra me parece que estuvo influida y que bueno Santi que bueno hacerlo también de una persona que como vos mismo decías trascendía los partidos políticos porque de repente si vos sabés que tenés el apoyo de unos y bueno reivindicás la lucha de esos unos es más entendible diferente es cuando vos podés llegar a manifestar algo políticamente que te puede costar venta de disco venta de lo que sea como que eso no le importaba mucho también una cosa importante que me parece resaltar de Zita Rosa es que él representaba el país en general porque que pasa uno piensa en Jaime e irremediablemente piensa en Montevideo uno piensa en Larbanoa Carrero en Washington y Cristina en el más en el interior piensa en el interior se va al campo con Zita Rosa uno piensa en Montevideo en el campo y creo que capaz eso es lo que lo hacía un poco único sí porque además él tenía esa mistura de haber vivido tanto en zonas más rurales como también en Montevideo entonces claro su obra está muy influida por eso y no me acuerdo quién lo dijo ahora lamento pero algo así como si el Uruguay tuviera voz sería la voz de Zita Rosa que tiene una gran capacidad para emocionar a mí me pasa lo mismo cuando escucho a Solé digamos que vos escuchás a Solé y es como que te genera algo especial sin escuchar mucho el contenido capaz de lo que está diciendo pero la voz la forma y en este caso de Zita Rosa me pasa exactamente lo mismo en otra área de la cultura bueno te pasa a vos y a un montón de gente que escuchó el informe hay varios comentarios en la línea de claro que fue de una peritonitis derivada de un infarto intestinal eso es lo que dice en Wikipedia y hay varios mensajes que llegaron en esa línea yo crecí creyendo yo también yo lo vi esto en Wikipedia y no quise meterme en el tema de la muerte porque no estaba seguro que es lo que había pasado porque yo siempre había entendido que había muerto de cáncer Zita Rosa y ustedes se acuerdan perdón que pregunte pero tipo se acuerdan de ese momento de cuando murió si claro me acuerdo la etapa de la república que la república había empezado a salir en el 88 y esto fue en el 89 o sea poco tiempo después era un diario que estaba como en boga porque era como una cosa de un diario de izquierda no era algo conocido más allá de que la hora popular estaba desde antes y me acuerdo que fue un impacto para todos más allá que en mi casa no se escuchaba mucho Zita Rosa lo empecé a escuchar yo más cuando pude ir y comprarme discos yo recuerdo lo que fue el funeral una locura de gente y creo que en la etapa de la república aparece la cantidad de gente que había en el funeral era como un no sé una pueblada en ese funeral dice que lo velaron en el teatro del galpón dice Alejandro este bueno ahí vemos el vínculo y ahí vemos el vínculo con Gonzalo Delgado que decíamos en el galpón ahí estaba pero no tengas dudas que ahí hubo una relación con los delgado recuerdo claramente cuando escuché por primera vez Guitarra Negra otro gran clásico estamos escuchando ahora para poner cuando no había contenido poné Guitarra Negra que dura como 30 minutos en la dictadura en la dictadura recibía los temas que componían los artistas que estaban en el exilio por medio de los cassettes que te enviaban tus familiares o amigos que también estaban exiliados Cita Rosa es de los pocos artistas que siendo montevideanos fue aceptado por todo el país un poco en la línea de lo que decía Belén y por gente de todos los palos políticos en la línea de lo que decía Santiago hacía tiempo que no lagrimeaba dice Héctor hay un montón de gente llorando Santi vos tenés ese poder no vas a llorar a la gente tengo que ir a hablar con Leo Sanguinetti hay mucho pero vos lo desbancás al instante hay muchos veteranos que aún sentimos que el mundo va a cambiar cuando la clase obrera toma conciencia de sí dice Fernando de Playa Pascual mientras prende fuego un McDonald's Anita mandó un mensaje pero se arrepintió Jaime dice entendí mal o Andrés responsabilizó a Federico Fasano por la muerte de Citarra entendió mal no en este caso Jaime esta es la etapa de la república dice Jaime que nos manda bueno en realidad es un video de pasaron cosas uy de nuestro amigo Gustavo pero bueno lo debe haber puesto justo en ese lugar ahí está todo el día una voz la locura Citarroza cada día canta mejor dice espectacular cuando se muere Agustín Casanova va a pasar algo parecido yo no voy a estar lo lamento mucho pero no si no sé creo que yo tampoco Andrés es todo tan distinto ahora no sé hay que ver mirá que la edad de Agustín no estaba Citarroza Citarroza estaba con el Toto ahí leyendo Guiso era periodista yo creo que ha cambiado mucho el pueblo en general en esa sensación de pertenencia de pertenencia y de unidad que capaz algunas cosas con el fútbol pero así gente que vos digas no lo que pasa que hay que sufrir para eso también tienen que volver los milicos y ahí bueno no sé Andrés y justo eso pero que vuelvan y se vayan y generan cosas un par de años tres meses un par de años para que genere y ahí canta qué sé yo el Gucci y te mueve también no no el Gucci no el Gucci te mueve pero no te sentís volvemos siempre a lo mismo de algo que yo digo permanentemente nuestra generación la mía y la de Joana no tiene idea de lo que es igual vos sos más vieja que ella claro pero ninguna de las dos agarramos la dictadura entonces nosotros no sabemos lo que es no tener libertad claro igual después qué es la libertad la libertad está en el merendero la esquina lo dijo Luis grande Alfredo tengo una remera hermosa con él con su imagen no que era suya no está bien devolvésela a la familia o que sea no 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 es una remera de él sino que se entendió el preso tiene no le robó una remera claro la tiene colgada cual y la remera también cual cuadro en su estudio fue más punk que los punk dice Germán está bueno gracias Santiago por esta producción sobre citarrosa gracias Santiago por traer tanto a la memoria no olvido verlo cantar en el cilindro junto a sus guitarras gracias Santi volví a mi infancia dice Anita una vez a mi hermana no 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 veníamos con todos los mensajes emotivos y justo ese es Tato uno de Tato que es te tiro tres palabras hermana vecina y guitarreando hay que saber elegir y te lo digo yo que soy bastante estúpido o sea elegí el momento Tato vamos arriba no paro de llorar joder al final de su vida después que bajó la efervescencia cantaba en un restaurante para unos pocos el 6 el 18 de diciembre de Almería Malvin esto lo cuenta Daniel esto habla también de la idiosincrasia nuestra porque esto pasó con Mateo y con tantos otros también que después y darnos ya pero cómo van a ser grandes si está ahí lo encontrás en la paradería en la feria y está cortándole yo qué sé el jamón contigo entonces como que también que tiene muchas cosas positivas eso del Uruguay pero también esto otro que bueno que genera genera estas cosas que preparado igual hay que estar porque cuando estás arriba sabes que si en algún momento te caes a ustedes les pasa es un problema que con Santi atravesamos cada día que despertamos pero sabes lo que pasa el Uruguay también te prepara para eso lo que se dice la mesocracia te prepara no a nosotros obviamente tipo cuando te va bien te están mirando así ahora te va bien ya vas a caer y te voy a ver acá y lo otro ese carácter nostálgico que tenía esa voz y esas letras y le pregunté a Guille Pellegrino él era nostálgico y dice no era lineal tenía mucha nostalgia de su país cuando no estaba acá que no era un tipo particularmente nostálgico melancólico y yo que soy nostálgico por naturaleza usted está en Uruguayo no era capaz que soy más uruguayo yo que Cita Rosa te falta la voz nomás igual la voz medio cascada de vez en cuando te vuelve tomate un par de puches y grabamos algo ese desastre Belén no vivió la dictadura pero se emociona con las tanquetas que raro dice por acá esto lo decía Verónica gracias por traerlo para los que no lo conocieron esto lo cuenta Susana llegó a cantar en carnaval en el tablado del Sporting este lo dice alquimista esos datos no y bueno un montón más de mensajes la verdad natural y chispeante dice a mí me pasa lo mismo cuando voy a Tata y me encuentro con Andrés sí lo sé Andrés pero está la rueda yo ve claro y ni te digo si piden onda el mismo jamón cortado finito 200 gramos y el otro 250 yo no soy de pedida me gusta agarrar el que ya viene cortado es más caro es más caro muchísimo más caro dicen que es más caro quiero aclarar una cosa en Tata no hay nada caro lo mismo que vos hago yo soy uno yo por evitarme la interacción y la cola yo compro primero compro a los chancheros en la feria a los chancheros chancheros en la feria cortamos acá porque eso no es legal pausa no es legal en la feria nunca se compra vamos a la pausa y enseguida viene Belén Joana con una columna que estuvo a punto de no salir y quizás no salga